hola mi nombre es rox hernández bienvenidos a un perfume una historia hoy les traigo una breve reseña sobre una tendencia que adquirí en perfumes europeos y fue la de la vida es bella esta fragancia ya muy conocida ya que cuando salió muchísimas personas la aportaban y en cualquier lado podías percibir su aroma pertenece a la familia olfativa floral frutal gourmand sus notas de salida son grosellas negras y pera sus notas de corazón iris jazmín y flor del naranjo notas del fondo de fondo praliné vainilla pachuli y abatonca esta fragancia realmente es dulce es una vainilla 2 dulce que con el toque de iris se hace ligeramente polvosa el pachuli le aporta ese toque maderoso y dulce que ya junto con el praliné y el abatonca se hacen una bomba de dulzura si a ti te gustan las fragancias dulces este va a ser ideal para ti esta es mi breve reseña del día de hoy gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y